Me lo imagino. Oye, Carlos. ¡Carlos! ¿Qué pasó? Vi a Andrés en la oficina tratando de sacar a Medaz del grupo. Sería lo mejor, pero no va a ser tan fácil. Sí, no va a ser tan fácil. No deberías irte, Leonardo. Aquí puedes hacer buenos negocios con mis hijos. Sería una buena sociedad. No todos los días se encuentra gente como tú, honesta y leal. Gracias, doña Victoria. Pero tengo otros compromisos. Si puedo ayudar con lo de Medaz, yo encantado, pero nada más. Elena se queda a cargo de mis negocios. Aunque no sé si fue la mejor decisión. Bueno, yo recuerdo a partir de que me encontraron. Recuerdo cuando me cuidaron, cuando Félix me encontró y vi llegar a México. Todo eso lo recuerdo. Pero de ahí para atrás no recuerdo absolutamente nada. Siento como si mi mente estuviera en blanco, como un papel. ¿Tampoco te acuerdas que eres mi mamá? Sí, hermoso. Me siento muy orgullosa de tener un caballerito tan lindo como tú, que sea mi hijo, pero... No sé, hay cosas que no recuerdo. No recuerdo cuando eras bebé, no recuerdo cómo jugaba contigo. ¿Me entiendes? Y a nosotros, mi amor, nos toca ayudarla para que ella recuerde. ¿Y va a vivir con nosotros? Pues, si eso le ayuda a recuperar pronto la memoria, mi amor, yo no tengo ningún inconveniente en que se venga a vivir con nosotros. Diana, mi amor, Laura, necesito de nuestra ayuda. Nosotros la podemos negar, la casa es lo suficientemente grande, también el corazón de todos nosotros. ¿Qué dices, Laura? ¿Te vienes a vivir un tiempo aquí con nosotros? Creo que podemos organizarnos aquí sin ningún problema. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites para recuperar tu memoria. Eso sería estupendo, señora. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver, un momento, por favor. No nos tenemos que apresurar, Diana. No. Digo, bueno, Laura a lo mejor no se sentiría muy cómoda aquí. Sobre todo cuando empiece a recordar cosas poco agradables. Bueno, eso va a ser parte natural del proceso, señor Lascurain. Ahora no se preocupe, porque yo voy a estar al pendiente de su salud emocional durante la terapia. Bueno, piénselo, piénselo, conversalo si quieren. Yo mientras tanto voy a dar una vuelta en la cocina para ver cómo va la cena. Con permiso. ¿Y se te olvidó hablar y caminar? No, corazoncito. Eso no se me olvidó. ¿Y por qué de entonces si te olvidaste de mí? Déjame explicarte cómo funciona esto, ¿sí? Tú imagínate que la memoria es como un mueble que tiene tres cajones, ¿sí? En el primer cajón guardas las cosas, por ejemplo, una bicicleta, ¿sí? Cuando aprendes a usarla y cómo andar en ella, eso se guarda en el segundo cajón. Y en el tercer cajón guardamos cosas como quién te la regaló, de qué color era, ¿sí? Ahora imagínate que alguien cerró ese cajón con un candado y no se puede abrir. Eso es lo que le pasa a tu mami. ¿Para qué quieres, Andresito? Si ya tienes a Justino. Ese niño ha sido la causa de él. Mi profundo odio hacia la oscura en soledad. Tal es el motivo de mis incontrolables deseos de venganza hacia ese desgraciado que se haya creído enfrentarme y anegarme la posibilidad de vivir cerca de mi verdadero nieto. Eso es algo que le tengo que hacer pagar mientras yo vivo. Vamos, vamos, cállalo, cállalo, soledad. Me hizo una propuesta y quería platicártela. Espero no sea inoportuno. ¡Qué puntería la tuya para la inoportunidad, Roberto! Estoy en algo muy importante como para conversarlo ahora. Pásate mañana por la oficina. Y si tengo tiempo, podremos platicar. Ay, ¿por qué me respondes chismosito? Entonces nos vemos mañana. ¿Quién era el que se dejó tan pensativo? Se puede ser. Aquí hay algo muy extraño. ¿Y si Denise no murió? ¿Qué? ¿No que no murió? Olimpo es capaz de cualquier cosa, Cecilia. No, no, no. La gente cuando se muere, se muere completa. No se medio muere. No queda la gente medio muerta. Eso, eso no existe. ¿O sí? Se han visto muchos casos de gente que se pensaba que estaba muerta y no era así. A mucha gente le interesa que Denise esté muerta. A otros, quizá que siga viva. ¿En cuál de los dos estará Olimpo? Por eso tu mami sí recuerda lo que son las cosas y para qué sirven. Pero lo que vivió antes del accidente, eso, eso está guardado en el cajón. En el cajón que está cerrado. ¿Y por qué no se puede abrir? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Con cada visita, con cada charla, estamos buscando la llave para abrir el cajón. ¿Y en dónde está la llave? Está aquí, Andresito. Bueno, en esta casa, en todos ustedes, cuando tu mami te ve, cuando está con la gente con quien vivió, entonces esa llave poco a poco empieza a tomar forma. ¿Como si fuera mágica? Bueno, yo... Con permiso. Regreso nuevamente, ¿sí? Con permiso. Señora Diana, de verdad hagamos caso. Mire, esa señora es muy mala, pero de verdad mala. Sí, mejor ya no deberían de dejar venirle aquí, señora. Por favor, háganos... Gracias. Gracias.